al día TV más señores ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien por ahí? ¿Qué bien? Gracias a Dios estamos todo bien. Le tengo una noticia. No sé cómo la van a aceptar. Pero como soy ciudadano de Norteamérica fui de los privilegiado de ciertas cartas que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump le envió a los ciudadanos. Pues miren señores José Zavala el mismo que tú conoces en la comunidad ahí en pleno corazón de Washington Heights y Google Marble Hill Hamilton Play y toda esa zona que componen Washington Heights la parte más alta de Manhattan se convierte en el primer bloguero que recibe una carta del presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Mírala ahí señores. José Zavala se convierte en el primer bloguero que recibe una importante carta del presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Así que no sé por qué él me seleccionaron a mí para enviarme esta carta. No sé. Pero de que la recibí, miren la firma de Trump. Mírala ahí. Y mírala ahí de la Casa Blanca que no le estoy hablando mentira. Mírala ahí. Está en inglés y en español. Señor. Estoy bendecido, señores. José Zavala de Zavala al día punto con y al día TV más se convierte en el primer bloguero dominicano que recibe una carta del presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Quizá otras personas recibieron su carta, pero yo, José Zavala, fui el primero que lo dije. Y míralo ahí. Bloguero dominicano radicado en los Estados Unidos recibe una carta del presidente de la nación americana. Su firma está ahí. Lo están abriendo aquí primero. Todos son curiosos. Quieren saber qué se trata esta carta. Voy a leerle un pedacito para que usted vea la importancia que tiene el ciudadano José Zavala para que Donald Trump se tome su tiempo de enviarle una carta a este bloguero. Y dice así. Mi compatriota estadounidense. Nuestro gran país experimenta un desafío económico y de salud pública sin procedentes. Como resultado de la pandemia en unidad del coronavirus. Nuestra prioridad principal es su salud y seguridad. Gracias, Tronzo. A medida que libramos la guerra contra este enemigo invisible también está trabajando a las 24 horas del día para proteger a los estadounidenses trabajadores como usted lo reconoce. Yo lleno mi tránsito siempre de la consecuencia del cierre económico. Estamos totalmente comprometidos a asegurar que usted y su familia tengan el apoyo que necesitan para sobrepasar ese tiempo. Wow. Estas cartas eh históricas. Cada ciudadano debe enorgullecerse enormemente de la negación y el coraje y la compasión de nuestro pueblo. El impulso, la determinación y la innovación de pura fuerza de voluntad de los Estados Unidos ha conquistado todos los desafíos anteriores y conquistarán este también como lo hemos hecho antes. Los Estados Unidos triunfarán una vez más y se elevarán a las nuevas alturas de grandeza. Lo haremos juntos como una nación más fuerte que nunca. Presidente de los Estados Unidos, mírala ahí, la firma, Donald Trump. Mira a quién se le envió a este bloguerito, mírala ahí, mírala ahí. Mira a quién, a José Zavala, mírala ahí, miren. Para que no diga que estoy inventando, que cotorra, que a mí me la mandaron. A mí me la mandaron. El presidente del Estados Unidos me envió una carta, la voy a guardar para la historia, que Dios nos dé vida y saluda a todos para verla en el futuro. La voy a enmarcar esta carta para guardarla y decir que José Zavala se convirtió en el primer bloguero, primer bloguero dominicano erradicado en los Estados Unidos. En recibir una carta del presidente Donald Trump. Lo vieron primero. En el día, te ves más. Te lo digo yo. José Zavala, el mismo que tú conoces en esta gran comunidad dominicana laboriosa. Y lo que no sale en Zavala al día, mi hermano, en Nueva York no se ve. Solamente, solamente a este bloguero Trump tomó su tiempo para enviarle esta correspondencia. Señores, esto es al día, te ves más.